Nos gusta llamar a los colegas, a los amigos, y aparte cuando tienen algo importante para decir, en este caso una investigación sobre el robo de celulares, las cuevas en 11, y bueno, allí el entramado que hay lo tenemos al periodista Manuel Schuchman de FM Trans en línea. ¿Cómo estás? Hola, Marían, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, sabiendo todo, están pasando cosas en la ciudad, ¿no? Pareciera que no, lo que pasa es que, como hablábamos ayer también con otro colega, no es que no pasan cosas, es que no nos dan tiempo a hablarlas, porque pasan tantas cosas a nivel nacional que uno queda un poquito atrasado diciendo, bueno, que el código urbanístico, que, bueno, cómo se debaten ciertos temas, lo que justamente investigaste, ¿no?, que tiene que ver con el robo de celulares, que es algo ya cotidiano, y además cómo procede la policía de la ciudad, ¿no?, quitándole la mercadería, bueno, las cuevas de once. ¿Cómo se da esto? Coméntame. Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo denunciando, bueno, en mi portal de noticias, fmtrans.com.ar, sobre el robo de telefonía celular, y cómo en la ciudad de Buenos Aires no hay ninguna política al respecto, ¿no?, frente a lo que conlleva que uno le roba en el teléfono celular. Porque más aún, que hoy en día, es mucho más grave cuando alguien le roban el teléfono. No es sólo el costo material del aparato, sino una seguidilla de problemas que la víctima tiene, como que le roben la identidad, le roben las tarjetas, le saquen préstamos, y frente a eso uno está completamente indefenso y no hay absolutamente ninguna solución. Porque recordemos que, desde que en el gobierno de Mauricio Macri, al asumir en el año 2015, se disuelve lo que era el AFSCA, la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, y se crea el ENACOM, que es el órgano que regula las comunicaciones. Bien, hay cosas que pasaron por alto y ningún medio informó. Yo lo vengo denunciando, pero no consigo que los grandes medios lo pongan en agenda, ¿no? Que es que cayeron leyes y decretos que regulaban la telefonía fija y pública. Al caer esos decretos y resoluciones de la CNC del año 94-95, dejó de ser obligatorio a que las empresas telefónica y telecom tuvieran que hacerse cargo de tener teléfonos públicos, con lo cual se desmantelaron completamente. Habrán notado que entre 2014 y 2015 desaparecieron todos los teléfonos públicos. Y después, otro agravante, bueno, la actividad de los locutorios dejó de ser rentable, por ende desaparecieron, con lo cual, hoy en día se te roban un teléfono. Es incordio eso también, ¿no? Porque realmente cuando te quedas sin celular por algún que otro motivo, o sea, aunque sea que te hayas quedado sin batería, es muy difícil, hasta te pasa que le tenés que pedir a alguien, ¿me prestás el teléfono? Porque no encontrás un lugar de donde llamar. Exacto, exacto. Entonces, no te encontrás locutorios porque no son rentables, no hay teléfonos públicos, y estás completamente desesperada, y de repente a vos, no sé, te roban el celular y cada minuto es valioso, tenés que actuar lo antes posible, y si no tenés computador en tu casa para actuar rápido y pedirle, no sé, a alguien que te haga el favor de dar de baja las tarjetas y las cosas, fuiste. O sea, tenés un tiempo muy crítico, y encima, claro, le pedís prestado el teléfono a alguien en la calle, obviamente no te lo va a prestar porque tienen miedo que se lo robes, porque no te conocen, al fin y al cabo. Entonces, yo ingenuamente, dado que vi muchos videos ahí, vi muchos reels, últimamente se están viendo cosas que postean desde el gobierno de la ciudad en las cuentas oficiales de Instagram y Facebook, acerca de operativos de la policía de la ciudad, contra el delito, ¿no? Y vi mayormente, bueno, vi que hacían cosas frente a la venta ambulante, ¿no? Tomaban acciones frente a la venta ambulante, incautaban la mercadería de vendedores, entonces dije, apa, hay una política de seguridad, ¿no? Ingenuamente. Entonces me fui al barrio de Once, a donde estaban las galerías de... donde yo sabía que había cuevas de teléfonos celulares que todo el mundo sabe. Avenida Corrientes, Pueyrredón, Corrientes al 2300, al 2400... Acá no mandé de la radio, sí, sí, lo sabemos. Me metí en varias galerías y me encontré que había un montón de cuevas de celulares donde iban y venían muchachos llevando mochilas llenas de teléfonos celulares, soldaditos, o sea, personas que advirtieron mi presencia, que les llamó la atención mi presencia, y uno de ellos dijo, está grabando, está grabando, por eso tuve que irme con cautela de ahí, ya que alguien se dio cuenta que no era el entorno de ellos. O sea, hay mafias que están operando desde Once y el gobierno de la ciudad está haciendo la vista gorda frente a este gran problema, pero sí está muy ocupado en quitarle la mercadería a la gente que en este difícil contexto económico quiere ganarse la vida. Sí, seguro, seguro. Sí, esas son cuestiones que se sabe, así que, bueno, vos lo has escrito hace ya en agosto, ¿no?, es una editorial sobre el tema, y también has entrevistado al exsenador, ¿no?, Luenzo, y la idea también es declarar a Internet como un derecho humano, la telefonía celular como un derecho humano, que ya viene hablándose, ¿esto qué implica? Obviamente que haya más seguridades y garantías para los ciudadanos, ¿no?, no es solamente una palabra aprobada o no en el Congreso, ¿no?, así que esto sería muy importante, ¿no?, y como vos decías, ¿no?, todo es un entramado. Además, esta mercadería que tiene un costo, que la gente, como decís vos, tiene que sobrevivir, y todos los problemas que acarrean, que ahora también la otra vez leía sobre ciberdelitos, y el delito más comentado, en realidad el más realizado entre los ciberdelitos es esto de la estafa, que tiene un hombre, esto de, claro, te robo el celular, le mando un mensaje a tu amigo, a toda la gente que te conoce, y te piden plata. Esto nos pasó a todos. Últimamente nos pasó a todos. Exactamente. Lo primero que hacen es apoderarse del WhatsApp poniendo el chip en otro teléfono, y de esa forma activan WhatsApp con nuestra línea, si es que no hicimos tiempo de reportar a la empresa de telefonía móvil, que perdimos el celular, que es lo primero que hay que hacer cuando uno le pasa esto, porque si no el delincuente pone el chip en otro aparato, abre WhatsApp, y hace exactamente eso, empieza a mangar plata. Pero bien decías vos, como decías que es correcto, en agosto. Perdón, Emma, que te interrumpo, pero además, en todas las otras redes que puedas acceder y avisarle como puedas a todos que ya no tenés más el celular, que eso hay que avisarle, porque realmente todos caen. Además que no es solamente que le escriben a los más conocidos, le escriben a compañeros de trabajo, ¿no? Me ha pasado gente que decís, bueno, qué sé yo, tiene hijos, tiene, ¿no? Te quedás preocupado, che, pero no le presté plata, no le presté esto, no le presté lo otro, y te quedás preocupado. Así que, de alguna manera, comunicarse. La solución a un problema de comunicación es más comunicación. Exacto. Yo lo que sugiero para evitar esta clase de estafa es hablar en directo. O sea, obviamente, si es un estafador se va a negar, o preguntarle algo muy específico, muy personal, que solamente sepa la persona en cuestión. Y, como bien decías, el artículo que yo publicé en mi editorial sobre si deberían volver los teléfonos públicos, cosa que yo creo que deberían volver, y bueno, de hecho, ni siquiera hacer mucho presupuesto. No, no sé. Porque seguramente, del otro lado van a decir, ay, pero eso quién lo paga, ¿no? Como siempre se dice cuando se quiere hacer una política para mejorar la vida a la gente, ¿no? Siempre la excusa es la plata. Bueno, hay unas terminales que están en la ciudad de Buenos Aires, que las habrás visto, las terminales TAS, que son las terminales de acreditación de carga de SUV. Esas pantallas que están, están presentes en las paradas de Metrobús, y en todas las sucursales del Banco de Nación. Y también en algunos fioscos. Claro. Bueno, esas máquinas están conectadas a Internet y tienen un panel táctil. O sea, si se llama licitación a las tres empresas de telefonía, y se las adapta esas máquinas con una actualización de software para ponerles un teléfono IP, un discador, ¿no? Y un Bluetooth para que la gente pueda usar sus auriculares inalámbricos para hablar, o un jack de 3,5 para conectar auriculares, podrían transformarse en teléfonos públicos. Y se pueda dar con la misma SUV, o QR, o débito. Con una actualización. O sea, ni siquiera haría falta comprar máquinas nuevas, con lo cual se podrían adaptar con un costo mínimo, y que la gente pague el servicio, ¿no? Obviamente que pague la llamada, no sé, poner un precio, no sé, 100 pesos el minuto, 50 pesos el minuto, o cosa de que con lo que se recauda se mantenga la red. Pero bueno, es una idea por la que yo vengo luchando hace años, y lamentablemente no hay interés en la Ciudad de Buenos Aires para esta política. Tenemos que presentar una iniciativa popular, Emanuel, y te vamos a apoyar. Por lo menos todos los medios vecinales te vamos a apoyar. Y acá Miguel, que te quiera hacer una pregunta. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dos cosas. Perdón. Si se venden celulares robados, es porque la gente lo compra. Son tan culpables como los que roban. Porque si yo hago que el negocio crezca, porque yo sé que son robados, entonces motivo para que siga sucediendo eso, como a primera instancia. Somos culpables nosotros mismos. Como segunda instancia, si vos, yo, en este caso, mi compañera, saben dónde están las cuevas, la policía no sabe. O el que se encarga de ver los negocios estos, no sé, del gobierno de la ciudad, no sabe. O sea, sabemos nosotros, ellos no. Es decir, seguimos en un país donde todo sirve, todo vale, y démosle para adelante. Entonces, mi pregunta es sencilla, inclusive por ahí no tengo la respuesta, o por ahí sí. ¿Qué se puede hacer? Es decir, a ver, ¿qué clausurase el local de toda la vida? Porque, lógicamente, yo entiendo que el que vende, viene alguien y le dice, che, tengo este celular y me lo vende. Y si bien yo sé que se ha robado, supongo que él tiene la defensa y me lo trajeron, yo lo compré. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Cómo se puede hacer eso? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y yo tengo dos caminos. O sea, yo lo que propongo, hay que armar bien algún proyecto de ley alguna vez. Y sería buena idea, como planteaba Marian por ahí, cranear algo, ¿no? Como se dice hoy en día, entre los medios vecinales que somos comunicadores y tenemos muchas ideas, pensar varias cosas. Pero yo propongo dos cosas en conjunto, en paralelo. Primero, declarar ilegal la compra, venta y activación de celulares en todo el ámbito nacional. O sea, que solo lo puedan ejercer agentes oficiales de las marcas. O sea, claro, personal, Movistar y las empresas fabricantes de dispositivos. Que nadie más pueda comprar y vender y reparar celulares. O sea, ya con el primer paso, declarar ilegal la actividad, no va a poder ni estar un local, obviamente, porque se puede actuar de oficio. Directamente. Entonces, y la segunda solución, en paralelo, es lo que venía diciendo yo de teléfonos públicos inteligentes. Seguro. De esa forma, la persona, cuando le roban el celular, no se queda tan indefensa y puede actuar rápido, ¿no? No sé, lleva un papel, los teléfonos de los bancos, para denunciar, de la empresa de telefonía móvil, entonces llama directamente. Claro. Y también, si va a una zona, no quiero estigmatizar algunas zonas de la ciudad, pero hay zonas que no figuran en el mapa de la ciudad de Buenos Aires para las autoridades porteñas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no gobiernan allí. Y, perdón que lo diga, pero es una realidad... Está claro. Si uno va a Villa Solati, a Pompeya, o a Lugano, o a La Boca, al sur de la ciudad, allí no hay la misma seguridad y la misma vigilancia que Villa Urquiza, Belgrano o Saavedra. Seguro. Entonces, la persona, al haber teléfonos públicos, puede decidir no llevar su dispositivo... Claro. ...si tiene miedo de que se lo roben, porque sabe que va a haber teléfonos públicos donde poder comunicarse. Pero bueno, estas dos acciones... También es muy importante lo que decís. Nos han dejado sin esa opción. Si vos salís sin celular, no tenés chance. Eso también es importante, ¿no? Porque a veces pasa esto, de decir, bueno, salgo sin el celular. No es que soy tan dependiente. Puedo salir a caminar, puedo hacer algo sin el celular. Pero no nos deja opción porque no tenés otro lugar donde comunicarte. Y hoy por hoy todo el mundo espera que vos estés comunicado 24 horas al día, lamentablemente. Pero no se acepta, ¿no?, siendo mamá, por ejemplo, te digo, que no esté comunicada 24 horas. Entonces, eso también pasa, ¿no? No, no. Nos han sacado esa opción. Pero lo que pasa... Es cierto lo que dice Manuel, el tema de los teléfonos públicos, y estoy de acuerdo. El tema es que salir sin el celular, hoy el chorro, por decirle mal y pronto, es duda si vos le estás mintiendo que no tenés el celular. Y ponés que matas, ponés, ah, no tenés el celular, te mato. O sea, mejor tener el celular y derraceló. Sí, sí, seguro. Pero eso ya es un tema de seguridad, ¿no? Convengamos que ya es un tema distinto. Sí, 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 seguro. Sí, es que hoy por eso tenemos la obligación, bueno, esto es un clima de época, de estar 24 horas conectados, y el que si no estás 24 horas conectado, casi no te creen. Pero bueno, te apoyamos con la iniciativa, Manuel. Así que esperamos... Yo te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Marian. Miguel, gracias por darme un espacio para poder visibilizar esto. Ya lo súper agradezco, ya que es muy importante que esto llegue a la opinión pública. Gracias, Manuel. Bueno, recomendamos fmtrance.com, en vivo las 24 horas, y además esta editorial sobre el robo de celulares, en la hora de robo de celulares, las ciberestafas que escribió Emanuel y que además investigó. Y bueno, cuando quieras te invitamos, venid a esta radio, ya que vos sos hombre de radio, te invitamos, Emanuel. Una gracia. Muchas gracias. Hasta luego. Chau. Emanuel Schumann de FM Trance. Bueno, contándonos un tema importante de la ciudad, obviamente, ¿no? Que no deja de estar en la agenda, ¿no? Lamentablemente.